Mi nombre es Enzo, yo interpreto a Anuma Tuscati en la Sociedad de la Nieve y lo venimos a presentar a Venecia. Saber que habían amigos míos que les estaba llegando un casting misterioso. Un casting que no había información, que solo te llegaba un monólogo. Yo les pedí para leer el monólogo y decía, no, pero esto tiene que ser de los Andes. ¿Van a hacer otra película de los Andes? Quiero estar. Quiero estar en esta película. Y pasó que a las semanas, María Laura Verge, que fue la coach y quien hizo la dirección del casting, me mandó un mail. Primero contándome que me había visto en una obra de teatro en Buenos Aires y que a partir de esa obra de teatro ella dijo, quiero el número de él. Y después me llega el mail. Cuando me llega el mail dije, es ahora. Y ahí en el proceso ibas conociendo a otros actores que estaban para el mismo personaje que vos. Y te ibas haciendo amigo al mismo tiempo que nos mirábamos y decíamos, claro, no. Es uno. Eso era duro, era raro, pero a la vez, de por sí ya ahí había algo de amistad que sobrevolaba en el proceso casting, que después en la película estuvo presente todo el tiempo. El robaje era muy intenso y ahí es donde el grupo te salvaba. Y tenernos era, para mí, era lo mejor. Saber que filmábamos juntos, nos volvíamos juntos al hotel, comíamos juntos, nos íbamos a pasear juntos. En el grupo estaba todo. Estamos en Madrid. Yo creo que la ciudad es espectacular, como gigante, y viniendo de Montevideo es como, casi una ciudad real. Y esa moza, la arquitectura es espectacular, los parques es espectaculares. Te pondría más parques todavía, más parques. Los chicos ya lo sabíamos. Y al fin dije, esto lo voy a hacer, una canción. Eh, pero antes con el año 17, primero obra de teatro, yo fui fascinado. En el momento inmenso previo, me traje el corazón como... Algo estaba por pasar, era muy fuerte. Necesita vernos, por lo tanto, el tiempo viendo el combo, lo que está filmando, la película.